El fuego divino arde desde el interior. La habilidad tiene que ponerse a prueba. Busco a un digno oponente. El primer paso a la trascendencia. Temen mi llegada. Huirán ante mi sola presencia. Morirán en mis propias manos. Se atreven a desafiar a un dios, que lo intenten. Temblarán del pavor. Eres una decepción. Entrena y un día tal vez alcances mi grandeza. Serás un escalón hacia mi grandeza. Por fin un desafío. ¿Un espíritu hermano? Tú también caerás ante mí. Baratijas de mortales. Esto servirá. Una ofrenda a los dioses. La rapidez es la esencia de la victoria. Estoy tranquilo por ahora. Luego de dominar la tarea encomendada, todo fluye. Los haré pedazos, hueso por hueso. Es mío. Se desmoronan ante mí. Como lo dicta mi voluntad. He encontrado un zorro sin mucha astucia. Vacilaste demasiado. Ni siquiera un dragón celestial está al nivel de un dios. La sinfonía del cielo es el sonido de mi puño. Tu dios te ha abandonado. Tu estrategia cayó ante mis puños. Es mejor ser un guerrero en el jardín que un jardinero en la guerra. Te falta inspiración. El espíritu de Jonia ahora me pertenece. Tu final está en mis manos. Cada espíritu insignificante caerá ante mí. Quien se conquista a sí mismo es el guerrero más poderoso. Meditaré en tu insignificancia. Presa fácil. Un espíritu roto no impone ningún desafío. Has perdido tu equilibrio. Aún liberado, tu poder alcanzó un límite. Un espíritu insignificante consumido por el hambre. Todas esas almas y ninguna pudo salvarte. Te han fallado tus instintos. Poder burdo y nada de técnica. Fue más un lloriqueo que un rugido. No has pasado tu prueba. Tu destino ya fue decidido. Nada más que una sombra. No estuvo ni cerca. No te preocupes. La muerte forja el carácter. Tu fracaso es prueba de que soy superior. No disfruto de vencer a los débiles. Logré ver tus errores con demasiada claridad. Fuiste muy poco interesante. Considérate honrado. La excelencia no es para todos. Te faltó confianza. Fuiste poco digno. Débil. Decepcionante. Una pelea insulsa. Tengo hambre de más. Inferior. Inadecuado. Demasiado fácil. La llave de la inmortalidad. Ser mejor que todos los demás. Una verdadera divinidad no muestra piedad. Puedes llorar en la otra vida. Acepto tu fracaso. Mis movimientos escaparon a tu comprensión. Nada se obtuvo de la nada y seguirá siendo la nada misma. La valentía no es suficiente. Mi voluntad es magnífica. Presencia el poder de los cielos. No hay escapatoria de un dios. Patético. Impecable. Eso fue muy fácil. No es arrogancia si tu habilidad no tiene igual. Serán testigos de mi poder. Los mortales son demasiado frágiles. No lograste alcanzar la iluminación en la muerte. Ven y díselo a mi puño. Me ubico en un estándar más alto. ¿Provocas a un dios? ¿Intentas divertir a un dios? No lo has conseguido. ¿Haces un chiste en la cara de tu destrucción? ¡Qué gracioso! El orden ha sido restablecido. Sus huesos son débiles. ¡Ja, ja, 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 ja! El primero de varios. ¡Qué voluntad tan débil! ¿Cuenta como victoria si no fue un verdadero desafío? ¿Tu sacrificio me complace? ¿Nadie hará frente a mi desafío? Tus plegarias fueron respondidas. Si no peleas, ya has perdido. Son muy frágiles. ¿Casi un dios? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo un dios! Cayó más fácil que el juguete de un niño. ¡Las haré pedazos, piedra por piedra! ¡Haré añicos su voluntad! Vista de mortal, pero será suficiente. Visión digna de un dios. Sabe a sus lágrimas. Néctar, ambrosía, delicioso. Luchar hace que hasta a un dios le dé sed. La previsión es el verdadero conocimiento. Mis ojos estarán en todas partes. Un dios está al tanto de todo. Veo oportunidades infinitas. La visión da lugar a la perfección. Veo futuras oportunidades. La visión completa es un estado mental. Ver con los ojos es algo de mortales. Yo puedo verlo todo. Omnisciencia. Mi tercer ojo lo ve todo. No hay como esconderse de un dios. Seré testigo de su cobardía. Las oportunidades se multiplican cuando las aprovechas. Cuando ellos crean que estás lejos, ataca de cerca. Este mundo carece de desafíos. Mi victoria será absoluta. La vista es inútil para aquellos sin visión. La visión es para los dignos. Su visión no era digna. Su vista no se compara con la mía. Te falta habilidad. Te falta convicción. Si crees que eres digno, pelea. No demuestres confianza. Demuestra habilidad. No soy un hombre. Soy un dios. Caerás de rodillas ante mi divinidad. Hasta un ciego vería lo débil que eres. Tu alma ya se ha rendido. Un desafío. Admitir tus limitaciones es el primer paso hacia el fracaso. Solo los mejores se convertirán en leyendas. Adáptate y aprende o perece. Haces que pierda mi tiempo. Yo prevaleceré y tú morirás. Acércate y supera mi prueba. Perfección. Esta es la verdad. Siente el poder de los cielos. Retirarse para mí es un insulto. La primera verdad es el dolor y no existe otra verdad. Estos puños han derribado montañas. Exijo la excelencia. Te falta disciplina. Tu pésimo entrenamiento te traiciona. Revelaré todas tus limitaciones. Arrodillate ante tu dios. Mi victoria es ineludible. Te arrodillarás. Tu debilidad me está cansando. La tierra temblará. No podrás escapar. No podrás escapar. Sucumbe ante mí. Contempla el poder de un dios. ¿Puedes escuchar mis puños? Debes ser más rápido. He dominado también la velocidad. Hay una brisna de pasto en mi camino. La muerte solo asusta a los tímidos. Estoy por encima de la muerte. No temo a la muerte. Solo a la mediocridad. Regresaré. No vi venir eso. La divinidad puede significar un alto riesgo de incendio. Este mundo está a mis pies, literalmente. Solo espera a que alcance el grado de super dios definitivo. El fuego celestial fluye por mis venas. El triunfo de hoy alimentará el fuego de mi alma. Que vengan. Mil batallas, mil victorias. Arrasaré en la batalla como el fuego. Todo se hará cenizas ante mí. Cada batalla me acerca un paso más a la perfección. El miedo de los mortales es irrelevante. La marca que dejo durará una eternidad. Pondré a prueba los límites de mi divinidad. Soy la mano ardiente de los cielos. Dios me mueve a un propósito. Lo veo todo. Con certeza. La perfección está cerca y será mía. No espero nada más que la perfección. Destrozaré este mundo. La divinidad me pertenece solo a mí. Mi poder resuena como un trueno. El mundo es poder. El mundo es fuerza. Huyen ante mi llegada. El fuego de la verdadera divinidad es glorioso. Temblarán del pavor. Un verdadero triunfador sabe cuándo atacar. En otro momento. Espera mi regreso. Intervención divina. Seguridad para mis aliados. Me alimento con tu temor. Tu pánico me da hambre. Acércate para que puedas presenciar mi poder divino. Luchemos. Incluso la paciencia de un dios tiene límites. Vuelve a tu hogar y cultiva tus futuros fracasos. La inmortalidad es un regalo que te han negado. ¡Arrodíllate! El alma de un mortal es una casa sin cerraduras. La inmortalidad es un regalo que te han negado. La inmortalidad es un regalo que te han negado. La inmortalidad es un regalo que te han negado. El alma de unoro másami muy buena.